Bueno, cuando hablamos del nuevo uso, o sea, en realidad, o lo que está fundamentado este eje que dice el paradigma de la generación distribuida, en realidad hay mucho marketing, muchas cuestiones, todos estamos interesados en el cuidado del planeta, pero debemos decir que las cooperativas somos pioneras en la utilización de fuentes renovables. Entonces, acá yo les he puesto experiencias de la década del 90 y principios del siglo XX en cinco provincias, en Chubut, en Neuquén, en Buenos Aires, en Santa Cruz y en La Pampa. Experiencias que, lamentablemente, por cuestiones que atentan, que es parte también del eje, cuestiones que atentan al normal desenvolvimiento de nuestras empresas, como pueden ser las cuestiones tarifarias, las inegidades tarifarias que se dan, la falta de políticas tarifarias, políticas energéticas, han hecho que estos molinos, que hoy prácticamente muchos estén en desuso, pero son cuestiones ajenas a la voluntad de nuestras empresas. Por eso digo que cuando vemos hoy grandes parques de empresas de lucro, o parques incluso de la empresa del Estado, de YPF, podemos decir humildemente que en la década del 90 el sector cooperativo dio ese puntapié inicial. La energía está regulada a nivel nacional desde el régimen de energía eléctrica, que es la ley 24.065, pero como sabemos que son facultades no delegadas de las provincias, cada provincia regula su propio sistema energético. En el caso de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia en la cual nuestra Federación FEDECOVA tiene actuación, está regido por la ley 11.769, que es el marco regulatorio eléctrico, y en él, en lo que respecta a generadores y concesionarios de servicios públicos de distribución de electricidad, dispone que deberán organizarse como sociedades anónimas. Ahí tenemos otra cuestión. Está bien que admite, para el caso de servicios públicos de distribución, solamente la participación de cooperativas formadas por sus propios asociados de usuarios, o empresas de economía mixta. Pero bueno, aquí encontramos otra cuestión que se opone también a nuestro normal desenvolvimiento, si bien lo hacemos, pero bueno, son cuestiones que deberíamos rever. Cuando mencioné la ley 24.065, esa ley en realidad modificó a la original, que es la 15.336. Esa ley 15.336 mantiene vigente el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, que es un fondo donde, con el aporte de agentes distribuidores y grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista, forman un fondo que va un 60% para un fondo subsidiario de compensaciones regionales, de tarifas a usuarios finales, y un 40% restante que va un fondo para el desarrollo eléctrico, es un fondo denominado FDI, que generalmente acceden incluso mucho más fáciles las provincias, más fáciles las provincias que el sector cooperativo, pero bueno, es un fondo que es una realidad. ¿Qué decimos como sector del cooperativismo de servicios públicos? La necesidad en esta ley de contemplar una reforma, un proyecto que pretenda lograr un fondo nacional de compensaciones tarifarias, lo cual sumado a ese fondo regional que vimos recién, que es el 60% de los aportes, esto ayudaría a que por regiones todos los usuarios finales del país tuvieran una igualdad de trato en lo tarifario. Es muy difícil, o sea, lo planteo por el hecho de tener aquí diputados o asesores de legisladores, pero sabemos que en la coyuntura hablar de tarifa ya de por sí es muy complicado en la actualidad, entonces menos suponer un fondo donde deberían poner todos los usuarios nacionales un pequeño porcentaje de su consumo neto de energía, pero para que todos logren los usuarios tener una igualdad tarifaria. Cuando hablamos de energías renovables, me tengo que remitir a la ley 26.190, que es la que declara de interés nacional la generación de energía con fuentes renovables, y esta ley lo que hizo fue poner porcentajes donde los grandes usuarios deberían llegar a tener de consumo de energía de fuentes renovables, con un 8% de mínimo en 2017, esta ley es del año 2016, y un 20% de máximo en 2025. Bueno, hoy esto se está cubriendo entre un 12,4% y un 14,8%, o sea que estamos en los parámetros recién del 2021. No hemos llegado al tope del parámetro 2021, pero bueno, sabemos que pandemia, un montón de cuestiones, por ahí pueden haber también obstaculizado. Hablamos en el eje, dice, el paradigma de la generación distribuida. Ahora, nosotros como sector cooperativo no lo vemos como paradigma, creo que el paradigma es una cuestión, vuelvo al marketing, de una conducta individualista, donde muchos usuarios pretenden que disponiendo de X miles de dólares van a poder generar su propia energía e incluso vendérsela al distribuidor. Entonces, en este sentido, nosotros vemos que esta ley, que es excelente, pero en ella define, o sea, lo que es las condiciones jurídicas y contractuales para la generación por parte de los usuarios, para autoconsumo y la eventual inyección a la red, aparece la figura del usuario generador y la obligación de los prestadores de recibir esa energía que genera el usuario. Otra cuestión, como vimos hoy, otro impedimento que tenemos las cooperativas, que, por ejemplo, esta ley, entre los distintos beneficios que tiene, tiene un fondo que es el FODIS, que es un fondo fiduciario para la generación de energía, y este fondo dice que las personas jurídicas, incluidas las cooperativas, en las que sus socios, bueno, integrantes de la comisión, síndicos, hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con incumplimientos tributarios, bueno, no podrán acogerse a esos beneficios. Imagínense, en una cooperativa de servicios públicos donde toda la comunidad es asociada, o sea, va de suyo, que bueno, en general arrancamos menos días con esto, ¿no? Pero bueno, son todas cuestiones que por ahí hay que ver, pero quiero dejarlas planteadas. Cuando hablamos de la generación distribuida, de la autogeneración por parte de los usuarios, como sector, como federación, consideramos que esto promueve actitudes individualistas de los usuarios, actitudes individuales, aquí vemos que tenemos la autogeneración de energía, donde el usuario puede instalar su panel o su fuente de energía domiciliaria, la contribución a la red, esta es una red que es propiedad de todos los asociados usuarios, donde ese asociado X que dispone de los fondos, reitero, va a poder generarse su energía, inyectarla, utilizar la red que es de todos los asociados, e incluso percibir un beneficio en el caso que tenga excelente. En eso estamos convencidos que debemos dar una visión solidaria. Nosotros debemos dar, como sector cooperativo de servicios públicos, debemos tener una visión solidaria de la generación distribuida. Debemos, consideramos que lo ideal es que la cooperativa, como asociación de usuarios, es la que mejor está para poder generar esa energía y que se beneficie en todos. O sea que en realidad el propio usuario que no dispone de medios, va a tener el mismo beneficio por lograrlo por intermedio de su empresa cooperativa, y no que sea un beneficio individual. Esto es lo que hace que las inversiones en la generación puede ser, va a ser obviamente, va a ser soportada por la totalidad de los asociados. Entonces, en definitiva, la persona que tiene mínimo recurso, que incluso tiene acceso hoy a una tarifa social, va a ser un actor tan indispensable en la generación, en potenciar la generación de renovables, como el que dispone de 5.000 dólares. Es lamentable, pero debemos verlo de esa forma, porque si no, estamos equivocándonos para qué sirve la generación distribuida. O sea, no tiene que ser un beneficio de unos pocos, sino que realmente tiene que ser un beneficio comunitario, que en definitiva termina siendo un beneficio por el medio ambiente, que es lo que todos estamos trabajando desde el movimiento cooperativo, ya no como sector, sino como movimiento cooperativo, cuando adherimos a los objetivos de desarrollo sostenible, y venimos trabajando con los mismos en los distintos sectores del movimiento cooperativo. Bueno, las cooperativas tienen su historia, sabemos que son casi centenarias las cooperativas en la prestación, o sea que sabemos hacerlo, sabemos trabajar y vamos a poder optimizar esos recursos para que lleguen en igualdad a todos los asociados usuarios. Otras colisiones y obstáculos que deben afrontar las cooperativas de servicios públicos, los marcos regulatorios, los marcos regulatorios son marcos regulatorios de la década del 90, que están previstos para empresas comerciales, para empresas de lucro, nosotros somos empresas diferentes, tenemos colisiones con la ley de defensa del consumidor, usuarios y consumidores, no estamos en contra de ninguna manera, porque somos asociaciones de usuarios, pero tenemos colisiones con la normativa cooperativa, muchas veces la ley de cooperativas, o colisiones con el órgano local que nos regula, colisiones con los organismos que controlan la prestación del servicio eléctrico, pero de ninguna manera estamos diciendo que no debemos ser controlados, pero sí que nos vean por la identidad que tenemos como sector. Otro inconveniente es la dificultad de acceso a financiamiento, la imprevisibilidad en las políticas tarifarias, y carencia de legislación que nos contemple como empresas prestatarias de servicios públicos particulares. ¿A dónde vamos? Hablamos de la necesidad de una transición energética, comunidades de energía renovable, pensadas que estas para generar energía eléctrica, las cooperativas eléctricas dentro de esas comunidades renovables, pero para la distribución, y lograr comunidades energéticas locales. Esto se está trabajando mucho en Europa, pero consideramos que, y seguramente en algunos países de América que tienen mucho más avanzado el tema de renovables que en Argentina, pero es un tema que debemos hacerlo. Cuando digo en otros países más avanzados, lamentablemente no es, reitero, porque no tengamos los medios humanos, las capacidades, lamentablemente tenemos los problemas económicos y financieros propios del país, pero a su vez de un sector de distribución de servicios públicos que viene siendo muy complicado. Y cuando hablo de servicios públicos, algo que dijo también el diputado Vara cuando hizo la apertura de este evento, somos cooperativas que hoy somos multiservicios, cooperativas que en nuestras comunidades prestamos distintos servicios, servicios públicos esenciales, pero también servicios sociales. Entonces, sí o sí, seguimos insistiendo que somos los adecuados para llevar a cabo esta cuestión de la generación de renovables. Las tareas en conjunto, para ya, para ir cerrando, para proponer aquí a los asesores, de los legisladores, a los legisladores, consideramos que debemos buscar, lograr esa ley de fondo nacional compensador tarifario, para eso estamos a disposición desde el sector de servicios públicos, pero también desde la confederación, de la comisión de normativa, desde la propia confederación Cooperar, como desde la confederación de cooperativas eléctricas, con ICE, que también trabajamos en conjunto y tenemos la representación, o tiene la representación, la Conaice, de la cuestión eléctrica a nivel nacional, en un convenio que tiene con Cooperar. Perdón. Después, bueno, también la necesidad, bueno, de impulsar una ley de sostenibilidad energética, consideramos que es fundamental, el tema energético, usar redes inteligentes, hoy cuando hablamos de estas comunidades energéticas, hay mucho adelanto también en tecnologías, en tecnologías que bueno, que aquí todavía no las directamente no las tenemos disponibles, pero es ya, es el mañana. La generación distribuida cooperativa con fuentes renovables, esto, lograr que sea la cooperativa vista como un generador comunitario. Ya provincia de Buenos Aires, hay un proyecto del diputado Molle, que ya tiene media sanción, donde prevé, a esta ley 11769 que yo mencionaba, que las cooperativas de servicios públicos podrán ser generadores comunitarios. Todavía dentro de, o sea, con la imposibilidad siempre de participar en el mercado eléctrico mayorista, porque ahí inexorablemente hay que ser sociedad anónima. Pero bueno, ya es un paso, creo que las cuestiones hay que ir dándolas, progresivamente, pero siempre desde el diálogo, desde la posibilidad o de iniciar un nuevo diálogo, gracias a esta apertura y a esta jornada. Y bueno, después de estimular la implementación de sistemas de energía renovable en ámbitos locales, esto también es parte de educación, lo que dijo la, también hoy hablábamos con la diputada Paso, es la educación cooperativa, bueno, nosotros trabajamos muchísimo en este quinto principio, y las cooperativas de nuestras comunidades trabajamos mucho, y consideramos que parte de la educación también tiene que ser en la educación, en el consumo responsable, en el uso de las nuevas, de estas nuevas herramientas. Y bueno, para cerrar, poner toda la inteligencia del sector, la inteligencia llamada de todos los medios, los medios posibles, para garantizar la preservación del planeta, atendiendo la sustentabilidad de nuestras cooperativas multiservicios, pero siempre con el acompañamiento del Estado. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, quedo a disposición. Quédate, si alguno quiere hacer alguna pregunta, comentario, como hicimos la vuelta pasada, ahí, una manito, Patricio. Sí, buenos días, muchas gracias, Juan Pablo Olson, asesor de la senadora Nora Jiménez, muchísimas gracias por la exposición, felicitaciones, nos parece un tema trascendental a tomar todas estas propuestas de mejorar la base que ya tiene la Argentina, sobre todo me pareció muy importante lo que subrayaste de la visión no individual de la autogeneración, sino una visión solidaria, cooperativa, y me parece que es fundamental en la Argentina generar las condiciones para dar esos pasos que fuiste señalando, y la pregunta, o sea, ponernos a disposición para trabajar esta agenda, porque nos parece la agenda del futuro, ¿no? Lo que vos mencionaste. Y si, y mencionaste, y mi pregunta es, como va a haber un encuentro continental, si hay ejemplos en la región de legislaciones en países de América Latina, que hayan avanzado un poco más hacia estos objetivos de facilitar la perspectiva de la generación desde la visión de cooperativas en Brasil, no sé si hay algunos ejemplos, o si vos has encontrado ya avances en otros países que permitirían una legislación comparada para que uno pueda dar la discusión dentro del debate de una propuesta de ley, si hay ejemplos que nos permitan ver que hay otros países que avanzaron en ese sentido en términos de legislación. Sí, creo que por ahí en América los que más han avanzado, entiendo que es Costa Rica, seguramente el doctor Cacoña podrá también corroborar si estoy bien lo cierto, pero Costa Rica está muy avanzado, o sea, por su propio proceso como país con total protección medioambiental, y las cooperativas son realmente muy importantes con generación eólica, con generación hidroeléctrica, o sea, tiene un potencial importantísimo, y bueno, y también su regulación. Yo creo que el mayor inconveniente nuestro es que, yo siempre digo que es una relación de género-especie, a nosotros nos ven como el género las distribuidoras eléctricas, y no nos ven como especie cooperativa. Entonces, cuando regulamos, regulamos para las distribuidoras, y no pensamos en esas distribuidoras, que están en pequeñas, en comunidades con 400 usuarios, con 500, ya todos sabemos cuál es la situación en el interior del país, y en eso creo que seguimos invisibilizados. Entonces, me parece espectacular estas oportunidades para que se vea, también poder expresar esto, que no somos contrarios a los marcos regulatorios, sino que realmente poder trabajar y a veces reformular marcos regulatorios donde se nos pueda ver como un distribuidor o un prestador de servicios particular. Muchas gracias. Perdón, puedo agregar una pregunta complementaria, porque tiene que ver con el financiamiento, que es la clave también, y hablaste de una ley para un fondo. Pero una segunda pregunta, que es en relación al Acuerdo de París. ¿Está previsto fondos internacionales también para la promoción de energías renovables a nivel local? ¿Eso tenés alguna lectura de cómo se canalizarían esos fondos internacionales? Y si podrían llegar al estímulo de generación de energía distribuida con las cooperativas como actor? ¿Deberían llegar? ¿Deberían llegar? Pero pueblos que, bueno, si después no tienen tarifa o tienen impedimentos, o sea, no es la cuestión de disponibilidad de fondos, que también hoy nos afecta, porque seguramente, hoy incluso hasta la importación por ahí, de elementos, para poner, o sea, se pueden contar experiencias, pero son experiencias particulares, pero hay inconvenientes hasta para introducir elementos por el tema del cambio. Entonces, realmente creo que hace falta, tengo entendido que se está trabajando, hoy por hoy a nivel nacional, para lograr, incluso se ha anunciado, ahora el nuevo Ministro de Economía ha anunciado el tema de las inversiones para energías renovables, para litio, bueno, creo que parte de eso va a ser desabrochar el tema del acceso al crédito, pero también brindarnos alguna seguridad, a los prestadores de servicios comunitarios, entre comillas, que vamos a poder también afrontar esas obligaciones, porque no sería la primera vez que hemos asumido inversiones, y después se han cambiado las reglas de juego, y bueno, y terminan las máquinas paradas, o endeudadas las empresas cooperativas. Gracias. A propósito de su pregunta, sobre experiencias extranjeras, quiero informarles que, en el Congreso está previsto una conferencia, de la profesora Gema Fajardo García, que es de Valencia, que se ha especializado en este tema, y en la, no solo en el estudio, sino en la promoción, de estas comunidades energéticas, tanto así que ella, ahora se desempeña como secretaria, que allá se llaman consejeros de justicia en la comunidad valenciana, y una de sus tareas principales es precisamente la de fomentar este tipo de actividad. Así que esto puede ser muy interesante para conocer cómo han podido avanzar en este terreno. Mientras la Sánchez, no agarra el teléfono, perdón, el micrófono, un dato para tu consulta. En Europa, fundamentalmente en Francia, en Bélgica, pero ya en Alemania, en España y en otros lados, se han creado cooperativas de consumidores de energía sustentable, y que es con un teléfono, con su teléfono, usted elige qué empresa, a qué empresa le compra energía. Es como un delivery de luz. Entonces se han creado cooperativas que, consumidores directamente, se crean y ponen, juntan un capital y ponen un molino, y luego le compran ellos a ese molino, que es la energía de esa cooperativa. Es una ley especial de la Unión Europea, que seguramente será tratada en el Congreso, pero insisto con el concepto, delivery de energía. Entonces, la pregunta a nuestro amigo Ángel Echarren es, bueno, nosotros creemos que las cooperativas son las, ¿para qué voy a llamar un delivery si tengo la cooperativa en el pueblo, ¿no? De energía eléctrica, digo. Ese era el aporte que quería hacer. Acá en el chat tenemos un comentario de la doctora Patricia de Andriani, ¿no? Fernández de Andriani es, que es de la CALF de Neuquén. Dice, concuerdo que necesitamos nuevos marcos regulatorios que respeten la identidad cooperativa. En Neuquén, recientemente tenemos una nueva regulación, y hemos avanzado notablemente, porque por el mecanismo del pass-through, entiendo que debe ser, podemos traspasar directamente los aumentos de los costos de energía y laborales sin necesidad de ser aprobado por ordenanza y sin audiencia. En tanto y en cuanto la audiencia no es aplicable cuando son las cooperativas las prestadoras. Un paso adelante. Bueno, realmente, sí, porque bueno, todo como dije, competencias, facultades no delegadas, y realmente están las tarifas en lo que más sabemos que está pisado. ¡Gracias! ¡Gracias!